Hola, hoy estamos en patio de juego para hacer un bug, que es con el boloncho meterse debajo de la lava de Shokabu. Para que veáis que es verdad. ¡Hostias! ¡Lava es que se ve rojo! No, porque ahora vamos a abandonarlo. ¿Eh? ¿Eh? ¡He descubierto algo! Debajo de la lava hay como una especie, no lo he visto porque no más que se ve rojo, pero hay algo que se puede romper. ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¡Sí! ¡Estoy dentro de ahí! ¡Estoy dentro de la lava tocando el pico! A ver si veo algo. O toco algo. ¡Puedo construir! Chicos, como bien veis, estoy dentro de la lava. No sé por qué no me quita vida, pero la verdad que este es un sitio muy camper, la verdad. Vale. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Como Fargo! ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Hay cosas! ¡Hay cosas dentro de la lava! ¡Como bien está hiriendo! ¡Acabo de romper algo de metal! ¡Toma, toma, toma! ¡No puedo romper! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Veo la superficie! ¡Veo la superficie! ¡No se puede salir! ¡Estoy bugeado! ¡Hostias! ¡Mi muñeco se lava! ¡Mi muñeco se lava! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Sí? ¿Lo estáis viendo todo, youtuber? ¡Mira el mi muñeco! ¡Pero no me puedes ver! ¡No me puedes ver! ¡No me puedes ver! ¡Porque estoy debajo de la lava! ¡No se puede salir! ¡No hay escapatoria! ¡Te voy a mandar una captura de cómo estoy! ¡Este soy yo, vale! ¡Te voy a mandar una captura, Nacho! ¡Nacho, tienes que coger un boloncho, si no, no te deja meterte! ¡Nacho, mira mi captura que vas a flipar! ¡Porque es tan privado! ¡Ah, no! ¡Es tan público! ¡Chicos! ¡Ahora mismo estaría flipando, ¿no? ¡Nacho! ¿Has visto ya mi foto? ¡Aquí es asombroso! Bueno, pues chicos, hasta aquí llegó el Bu! ¡Es emocionante, la verdad! ¡Nos vemos en un nuevo vídeo!